La regiomontana Alexandra de la Mora, quien interpreta a Julia en la serie La querida del centauro de Telemundo Internacional, describió a su personaje como una mujer fuerte, sumamente inteligente y estratega. La serie cuenta la historia de Yolanda, una reclusa que en la cárcel se convierte en la amante de uno de los narcotraficantes más importantes del país, Benedictino García, conocido como el centauro, y aunque le da mucho poder a la protagonista, se vuelve su pesadilla cuando sale en libertad. Uno siempre tiene la ilusión de que los personajes que hace le vayan muy bien, pero creo que Julia sí rebasó un poco mis expectativas, creo que tuvo mucho, pues sí, mucha aceptación con el público, creo que a los hombres me pararon mucho en Los Ángeles, en los supermercados, en todas partes era como, hey, Julia, o sea, como había mucha admiración por el personaje, por ser una mujer tan aguerrida. Su característica principal es que era una mujer muy inteligente y que era una estratega, que todo lo iba planeando y en su cabeza iba, sí, como organizando qué es lo que iba a pasar, era una estratega. La actriz señaló estar agradecida por la oportunidad que Telemundo y Telemundo Internacional le han brindado al participar en esta serie, la cual también ha recibido a muchos mexicanos. Prueba de ello es que la serie cuenta con la participación de Irene Azuela, Ludvika Paleta y Sandra Echeverría. Me encanta que tengan a los mexicanos en un lugar tan alto y que quieran venir a hacer los proyectos acá, ¿no? Y ahora sobre todo con Telemundo Internacional poder llegar a toda Latinoamérica, poder irnos hasta Argentina, a Perú, a Uruguay, a Chile y poder enseñar el trabajo de calidad que estamos haciendo me parece increíble. En cuanto a otros proyectos, Alexandra platicó que el próximo año se estrenará una película que realizó en México con videocine, además de dirigir un cortometraje, del cual se está detallando el guión y realizando la postproducción para poder filmar en 2019.